Para dar seguimiento a los compromisos y acciones en ejecución del gobierno del estado en comunidades y tenencias de Zitácuaro, Carlos Herrera, el alcalde, y Adrián López Solís, secretario de gobierno, encabezaron una reunión de trabajo con representantes de las comunidades. Luego de escuchar planteamientos e inquietudes de los jefes de tenencia y encargados del orden, Carlos Herrera destacó el trabajo coordinado con el gobernador Silvano Aureoles, quien ha respaldado y gestionado importantes obras y acciones de infraestructura para la zona rural del municipio. Indicó que la presencia del secretario de gobierno es una muestra del respaldo que ofrece el mandatario para el desarrollo de Zitácuaro. Abundó que uno de los logros más importantes para tenencias y localidades es que se está impulsando un importante programa para la mejora carretera y comienza a verse reflejado ya en los accesos a algunas localidades y continuará el próximo 2017. Por su parte, los representantes de las demarcaciones agradecieron la apertura de los gobiernos municipal y estatal por escucharlos y tomar en cuenta sus necesidades. Asimismo, señalaron que están seguros que habrá de notarse el desarrollo en sus comunidades durante esta administración, pues saben que existe compromiso tanto del alcalde como del gobernador.